Compartir un proyecto. La soledad es una sensación que rápidamente emerge, tanto si estás aislado como si estás con otros, pero no le hablas a ninguno. La percepción de soledad proviene regularmente de la ausencia de otros en mi entorno inmediato, o de la imposibilidad para tocarlos, de sentirlos. La incertidumbre se alimenta del miedo a la soledad, pero justamente al ser un miedo podemos ubicarlo aquí, en nuestra mente, y al estar allí podemos elevar o disminuir su poder, modular su volumen. El primer paso para hacerlo es preguntarte, ¿estoy solo o me siento solo? ¿Me han dejado solo o he decidido aislarme mucho más? ¿Estoy solo o me aíslo y espero que vengan a rescatarme? Segundo paso, abre un canal de comunicación con las personas que tienes más próximas a ti o con las más lejanas que puedes acercar mediante la tecnología. Una llamada, un correo, un texto, un video, un audio, permítete abrir la puerta, abrir tu disposición para que salga de ti un mensaje, una información. Entrégala a cualquier persona que te transmita confianza. ¿Pero qué digo? ¿Qué cuento? ¿Qué transmito? Tercer paso. Transmite un sueño, una expectativa, una meta, una fantasía de futuro, algo que quieras lograr, algo por lo que hayas luchado antes y quizá dejaste de lado, eso que se pausó por las circunstancias, tu proyecto de vida a largo plazo. Porque la incertidumbre también se instala cuando no sabes hacia dónde llevar tu vida. Pero si tomas esa decisión, si por increíble que parezca ese ideal, te atreves a compartirlo, vas a lograr dos cosas. Uno que alguien te escuche y acompañe. Y un proyecto. ¿No tienes uno? Escríbelo. No te lo guardes. Compártelo. No claudiques. Espera con optimismo y trabaja con esfuerzo para realizarlo. ¡Gracias!